¡Suscríbete al canal! Pero antes de entrar ahí que me tinga que algo malo va a pasar Vamos a seguir investigando el resto de puertas que están aquí cerradas O quizás estén abiertas, no lo sé Así que vamos allá, escucho un monstruo Siguen con cuidado Que ya no son problemas para mí Con todas las armas que tengo Ya esta puerta está abierta Creo que ya sé lo que tenemos que hacer Así que si me llego a perder Bueno, si llego a llegar a un lugar sin salida Ya sé qué hacer Que es dejar el corazón ¿Se acuerdan que en la piscina había un corazón? Como De adorno, no sé, algo así Bueno, eso hay que romperlo No hay nada acá, en serio ¿Tú a ver? ¿Tu cabeza? Bueno, ya, eso hay que romperlo Y ahí adentro quizás encontremos algo Así que eso lo vamos a dejar para después Pero pero sigamos investigando Ya que unas bebidas isotónicas O armas no están de más Aunque como ya dije estoy lleno de armas Así que creo que sí están de más las armas ahora ¡Ay! Me va a hacer un koala No, adiós Ya, veamos la 114, 113, 12, 11 Muy bueno entonces Tenemos una aquí cerrada Otra aquí abierta Y no hay ningún busto Qué bueno Qué tenemos aquí En el baño No hay nada ¿Por qué hay tantas habitaciones vacías? De verdad son Están de adorno No están para nada más Que para perder el tiempo A menos que quizás En otras dificultades Encontremos objetos Quizás si lo juegas en dificultad Más fácil haya un objeto Y no lo sé en realidad Pero ven que no hay nada Bueno, chao Ya vamos para la otra puerta entonces Ahora sí puse el cronómetro Para no pasarme Ayer yo juré que había grabado 20 minutos Y me doy cuenta Eran 30 Dije What the fuck En qué momento Hacaban 30 minutos Pero bueno Uno jugando No se da cuenta Ya sé que hay muchos Prefieren un video De 30 minutos Pero encuentro que 20 minutos es lo mejor Lo siento mucho Pero es lo que se hace Más fácil Digo, de ver Porque en 30 minutos En cuenta que es mucho Aquí hay más puertas Cerradas Cerradas Están las dos puertas cerradas Creo que sí Bueno, vamos entonces A la habitación Nero Como les dije Ahí fue donde abrí la puerta En la parte anterior Pero no quise entrar Los dejé ahí con la intriga Por si acaso Ya no nos queda nada Absolutamente nada Del juego Quizás Dos videos y ya Así que prepárense Para el final de esto Ah, por fin Tanto tiempo Que me pedían este juego Y yo tantas ganas Que tenía que jugarlo Pero bueno Ya les dije Que lo del emulador Y todo Pero me ha funcionado Bastante bien A pesar de que estaba Toda esta guía con miedo De que algún error pasara Y pasó, sí Pero bueno Ya lo solucioné No nos acordemos de eso Corté balas de escopeta Entré a la habitación Si estoy en Nero Hay una foto ahí Otra foto de un muerto Seguramente, sí Causa de la muerte Apuñalamiento Y ya No sé si las fotos Tendrán algo que ver Más adelante O solamente son Gente muerta Para Entrar en el ambiente De terror ¿Qué hice? Entré por un hoyo Decía algo de un agujero ¿A dónde volví? Sí, caí abajo Ahora esta va la habitación King Suite Hay un espejo Ahí podré Irme al mundo No, no puedo Está como Sucio Así que no sirve Hay un agujero en la pared Otro agujero más Porque está lleno de agujeros ¿Dónde me va a llevar? Miren un botiquín Tengo un botiquín Y esto No me digas que Es un precipicio hacia abajo Miren ¿Quién construyó esto? Ya Atravesemos El hoyo Oye Le puse así Ahí sí Ya ¿Dónde estamos? Mantención Ah Estamos nuevamente Donde veían a los A los tipos Mientras hacían sus cochinadas Pero ahora estamos En el otro mundo Recuerden que primero Veníamos por el mundo bueno Ahora Por el mundo malo Otra foto más Causa de muerte Corazón roto Miren Creo que ese es el padre De Travis Ese que estaba ahí En la foto Corazón roto Que pena Verdad que se quedó Sin esposa Que sobrevalorada Que sobrevalorada Estaba la esposa De ese tipo Agarré No sé qué mierda Agarré De nuevo Pasó Apretar aquí Rápido Pero por qué Se haya morir Ya Por una loca No lo digo Por decir La tipa estaba loca De verdad Quiso matar al hijo Qué más loca Puede estar Y él aún así la amaba Eso Eso es amor Verdadero Yo la mando a la guancha Tu madre Le digo Sale de acá loca Te cambio Ya Encontramos una llave inglesa Ahora Miren Aquí En esta misma habitación Tenemos que llegar Pero por el otro lado Por el mundo Por el mundo del espejo Porque aquí es donde Vamos a poder Este Abrir Abrir El corazón Ahí lo van a ver Una nota Turun A un fantasma Nos vamos a No vamos a fingir No Ambos sabemos que eso De sedar Grub No eres tú Estás muerta Desde el día En que intentaste Matar a nuestro hijo Ah ven Miren Lo que les decía recién Hoy Cuando te he traído Tu regalo Cuando lo has destrozado Finalmente he despertado Todos estos años He estado soñando Diciéndome que un día Te recuperarías La Helen A la que amé Esta muerta Intento recordar Como fueron todos Aquellos años del pasado Cuando estábamos casados Ya no puedo recordar nada Estoy cansado Sé que a través Le irá bien solo Volveremos a vernos Helen Tuyo para siempre Richard ¿Cómo? Vuelve a decir Tuyo para siempre O sea Pensé que la había superado Pero parece que no tanto Le duró poco Ahora está abierta Ya Como tuya Ahora vamos a poder Ven que esta puerta Estaba cerrada Antes Y justo ahí Tenemos un espejo Que práctico Esto Miren Esta es la habitación 500 Aquí es donde hay que ir más Miren Como irradia Maldad Esta puerta Está cerrada Y aún no tenemos la llave Pero creo que pronto La encontraremos Y hay que tener mucho cuidado En esa puerta Vamos aquí Ahora sí Vamos a romper El corazoncito También abrimos Lo de la fecha ¿Lo recuerdan? Pero decía que había que incrustar Algo ahí Algo circular Así que Ah Quizá eso circular Está dentro del corazón No lo sé Si encuentras cualquier cosa circular Hay que meterla ahí Ya Vamos para allá Aquí están De nuevo en el cuarto de la foto No sé por qué Ay Uy me asustó esta cosa Que está aquí ¿Qué es lo que es? Creo que es No sé qué mierda es Pero me asustó Pensé que era un monstruo Pero aquí los monstruos No se aparecen así Como así Tienen que meter ruido Oh oh ¿Y ese gigante? ¿De dónde salió? Oye ¿A ti? ¿Quién te llamo? Bueno mate boludo Tengo bastantes balas de rifle Así que voy a Matarlo Creo que tengo otro detrás Creo que tengo otro detrás ¿Ven? ¿Ven que? Es súper fácil matar a estos tipos Se ven gigantes Pero Por dentro son blandos Como un Como un Una hormiga O no sé Ese tipo Gasta y muerto Ya Vamos allá Entonces A ver Aquí está la cosa Que les decía Dice Hay un torno muy pesado Sujeto al banco Nosotros vamos a Poner en el inventario Objetos Vamos a Continuar Y Usar Ahí lo rompí ¿Vieron? Le he roto el corazón De piedras preciosas Para abrirlo Hay algo dentro Ah mira ahí está la cosa Es un anillo Tengo el anillo de boda Creo que el anillo Lleva algo grabado Por dentro A ver Examinélo Ven tengo el anillo Examinar Anillo de boda El anillo de boda Lleva un mensaje grabado Dice A mi esposa Jun Te amaré siempre Richard Jun ¿Se encontró otra esposa Acaso Jun y Helen? ¿Qué pasó con Helen? Bueno eso es lo que yo decía Que se encontrara otra Ya Ahora esta anillo Supongo que lo Tenemos que usar En En el Coso de la fecha Tiene que ser Ahí o si no No sé Pero creo que es ahí Así que Me da miedo Pasar por acá Así que Tenemos que Avanzar Y aparte No podemos avanzar Por acá Teníamos que dar Nuestra vuelta Completa aquí Ah bueno Vamos No importa No tenía El monstruo Ya los maté a todos Los de acá Ya los maté Creo Si ven Ahí están Los Cuerpos Y no desaparecen No solo que no desaparecen Bueno Mejor que no desaparezcan Así sé que están muertos Y no van a volver a A revivir Ni nada Aparte ya sabemos Que una vez muerto No revive No es como Resident Evil El 1 El HD ¿Qué encontré? Encontré un ojero Ah mentira Me llevo un Whatsapp Debería cambiar El tono del Whatsapp Cuando estoy jugando a este juego Esas se confundan Pero no Me gusta Ah Ballena O lo que sea eso Vaca Es una vaca No es una ballena Es una vaquita Hay un gigantón ahí No le vamos a hacer nada Cuidado Travesti ¿Cuánto? Llevamos 10 minutos ¿Por qué se va a pasar tan rápido el tiempo? Es como que no he hecho nada Siento que no he hecho nada Pero El tiempo pasa El tiempo pasa y pasa Siempre Tan Igual Así la pasa No tengo idea No tengo idea No hay que hacer nada Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a insertar Calle Ah no A ver Se ha abierto un compartimento Secretario Por favor déjame Déjame insertarlo Oh si gracias He usado el ladillo de boda Algo caído sobre El armario de llaves Que hay detrás de mí A ver Una llave Quizás Ahí Tengo la llave de la habitación Oh listo 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 Terminamos el motel Ya no queda nada Ahora esta es la última La última llave de este lugar Oh prepárense gente Prepárense Ahora si Me equivoqué de puerta La puta madre No era por aquí Ahora tenemos que ir a la habitación Que está La que les dije La que irradia odio Esa misma Y ahí Espérense No estoy mal Estoy mal Estoy mal ¿Dónde? Ah por acá Es la recepción Espérense Puta Tengo que ir por Esa puerta Que está Aquí Aquí No Aquí no Ah estaba bien Recién Donde salí Entonces Que soy A buena Si claro Estaba bien Ahora por acá abajo Me había confundido Lo siento No hay nada Más difícil Que vivir Si Y ese triangulito Pronto vamos a tener que hacer algo También con ese triangulito Pero estaba persiguiendo Oh Esos murtos Me da miedo Como atacan Como que Es verdad Suena como una explosión Se creen estos Los animales También Como si cada vez que golpe Cada golpe que peguen Como que hacen Rompen la tierra Así que no quiero ser golpeado Por uno de esos No, 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 no Muy bien Desapareció Ah no Ahí están los cuerpos Siguen ahí Quédense ahí No se muevan Muy bien Muy bien Que se está rompiendo Acá Me voy a caer Una piedra en la cabeza Voy a morir Ya Ahora sí Preparados ¿Qué? No, 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 no Uh ¿Dónde está la ¿Dónde está la puta? El espejo Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ahí Debería guardar la partida Ah no La verdad que tengo Unas cositas Muy útiles Llamadas Sabes Estates Sabes Estates Y los ¿Qué fue eso? Dios mío Desapareció Quiero ver cuántas balas tengo Porque a lo largo de todo el motel he encontrado bastante balas Ni siquiera sé cuántas tengo Ni siquiera sé si hay un máximo Quizá hay un máximo Y he estado desperdiciando balas Tengo 32 de rifle 50 126 Y 6 Y creo que Si se dan cuenta Son puros números como justos Así Parece que Es el máximo de cada uno Bueno, no importa Ya, preparemos entonces para una pelea Una nueva pelea ¿Qué arma debería usar? Ni siquiera No voy a usar estas armas Contra un jefe no Ni cagando ¿Puedo usar una vez? Podría usar la AK-47 Ah, ta 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 La hackback No, no, no O la magnum Arriba las manos O el rifle Podría usar el rifle mejor Sigo usando el rifle de casa Ya, vamos a usar con el rifle Total, tengo muchas bolitas La AK me gusta Es muy fuerte Es fuerte y es rápida Así que Mejor ahorremos las paradas El siguiente jefe Porque aún no acabamos esto Chetumare Ay, me asusté, weón Su ruido culiao me asustó Travis Camina normal, por favor ¿Por qué haces? ¿Daddy? Daddy cool Daddy He usado la habitación 500 Daddy Dijo Daddy Papi Aquí está su padre Oh, qué bueno Un triángulo Bueno, guardamos aquí A ver, partida número ¿Dónde es esto? ¿Dónde fue eso? Voy a guardar en el espacio 3 Ah, y esto es tiempo Donde Con 8 megabytes Uno podía grabar Lo que sea Bueno, no lo que sea Pero bastante juego Y esto uno tiene 500 gigas ahí Igual se te acaba rápido Los juegos de ahora Que pesan tanto Mmm Ya, sigamos bajando Esto no es una habitación normal ¿Por qué? ¿Por qué hay un túnel aquí? Esta es la habitación más Presidencial del motel quizás Y el triangulito de mierda ese Muy bien Oh Ah, lo dejó jugando a las maquinitas Y ahí se fue a suicidar ¿Por qué le hicieron? Daddy You knew I wasn't sleeping Why did you stand there for so long It wasn't right Please, Daddy It wasn't healthy, son Daddy This is insane Time you faced up to what happened Your mother And I Will see you in heaven, son Oh Muere 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 Ah, me escupió Me escupió Ah, no Toma Toma Lo maté Ah, que fácil Que fácil Que fácil Y yo tanta emoción que le pongo Prepárense si viene la pelea del siglo Pa' que ahoma y guadri No, fue muy fácil Adiós, padre Descansa en paz Lo siento mucho Yo no tengo la culpa de que Tengo unos padres tan locos Dios sabe que soy un niñito Tengo la pieza de la verdad Bueno, otro triangulo no Que terrible infancia tuvo otra vez ¿Por qué no te dejarme olvidar? ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? ¡Vale, salve! ¡Tengo tu... Tu cosa para ti! ¿Estás feliz? Ahí está la niña de nuevo ¿Qué ahora? ¿Cuándo nos vemos dentro de tu mente triste? Espero que no tengamos copyright esta música, por favor Y nuevamente nos desmayamos Esto no es correcto Bueno, fue fácil la pelea Pobre Travis Ha tenido que matar A la encarnación de toda su familia Bueno, de su madre y su padre Y de otras Cosas raras Ah, pobre pobre de Travis Pero eso es lo que hace Silent Hill Te trae tus malos recuerdos No sé si te ayudará O no A ver si te ayuda Quizás lo ayuden A través lo va a ayudar Si es que vive Si es que sobrevive Si no, bueno, cago Ya Es como un psicólogo Un tipo de psicólogo Silent Hill Solo que no tan No tan Usado Digo, no sé Que estoy hablando Y... Vámonos de aquí Hay algo ahí Veo como mueve la cabeza Han usado la camilla recientemente Estaba hinchada de hollín y de sangre ¿Qué es el hollín? Lo que sale del hollín Cámara, ayúdame ¿Por qué? Mira, trae y mueve la cabeza Ahí, miren, miren, miren No quiero No me importa Tu hollín Quiero otra cosa Quizás a la vuelta Acá que hay algo igual Mira, una ampolla Munición de rifle de asalto Y una ampolleta Ya, recién teníamos 120 y tantas balas Ahora volví a agarrar Munición de rifle de asalto Y 140 Ah, no, se acumulan las balas Entonces Yo pensé que había un límite ¡Ah! Miren que hay ahí Nada, espérense Vamos aquí Tengo la duda De qué habrá acá Porque Sabes y no miras las cosas Porque si mira algo Es porque Es porque quizás Hay algo No, yo no veo nada Quizás le gusta ver el hollín Ya ¿Qué tenemos aquí? Tengo la pieza del presente El último Oh, ya Ahora tenemos que hacer encajar Estas cositas Ven, ya tenemos La pieza esta Y Las que hemos ido Recolectando a lo largo De nuestra aventura Y ahora La pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo va esto? Yo lo estoy poniendo así al azar Seguramente está malo Me sale con musto Por weón Y ponerlo todo al lote No, a ver Lo hice mal ¡Ay! ¡Ay! Aparte de ir poniéndola Aquí girándola ¿En serio? Oye Nadie me dijo Una pista de esto Nadie me dijo Cómo se hacía esto Quizás Tiene que ver con la Ah, sí, miren Las figuras son parecidas Ah, ya Quizás tiene que ver con eso A ver aquí Miren, ahí Ah, no, pero Ah, ya Qué fácil Espérense 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 Algo no me cuadra aquí Esta cosa Ahí 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 está tomando forma Ahí Interesante No sé qué mierda Hacer con esto No me acuerdo Recuerdo que era fácil Sí Pero miren La pista del medio No se puede cambiar Quizás tengo que sacarla No, ya las puse Ah, no, ven Las puedo ir sacando Sí, seguramente Las puse muy mal Ah, y si se dan cuenta Abajo están girando Para saber qué piezas hay A ver, mira Aquí tenemos En este lado Tenemos el ojo La cosa La cosa Y el ojo Ojo Cosa Cosa Son como una lombriz Ojo Lombriz Lombriz Así que tengo que buscar una Que salga un ojo Lombriz Lombriz En la tercera hay un ojo Una lombriz Ah, la tercera ya Aquí va la tercera Bien Y la voy girando ahora De inmediato Esa es ahí Ahí sí En este hueco Tenemos un ojo Una pelota Y lombriz Ojo Pelota Lombriz Así que busquemos Ojo Lombriz Pelota Ojo Lombriz Esta Ahí No No, esta no es esta Quizás sea Esta Ahí No, tampoco Es la piedra Es la piedra Esta sí Ahí No Ahí No Ahí Ahí Y ahí Oh, perfecto Perfecto Y aquí tenemos Una lombriz De nuevo Es como un gato Un gato Un círculo Y un ojo Ya Gato Ahí hay un gato Círculo Ojo Y aquí está Ahí Ahí Perfecto Y ahora la última Tiene que ser esta Giremosla Como nos dé la gana Oh, lo hicimos Uh Ya estaba fácil Me caliento la cabeza Yo solo Y ya deberíamos estar terminando esto Pero a la mierda Esperemos que pase después de esto Y creo que gente La siguiente parte va a ser la final Así que Uh Ya nos queda poquito Ya se va a hacer por el tiempo No importa No importa Wait Oh Ya Bueno gente Entonces voy a dejar esta parte Hasta aquí Espero que les haya gustado Y nos veremos entonces En la parte final De Silent Hill Origins Mañana mismo La subo Adiós La subo